Fracaso. Selección mexicana es eliminada de Copa América tras empate sin goles ante Ecuador. México fracasa en la Copa América 2024. La selección mexicana no pudo imponerse ante Ecuador y tras igualar 0 a 0 quedó eliminada por tercera ocasión en su historia en la fase de grupos de la Copa América. Los dirigidos por Jaime Lozano no convirtieron el gol que le diera el pase a la siguiente fase, cerrando su participación en la justa sudamericana con un fracaso en la nueva gestión de las selecciones nacionales. El primer tiempo fue cerrado para ambas selecciones, con un equipo mexicano carente de ideas en ataque. Los dirigidos por Jaime Lozano generaron dos oportunidades de peligro, la primera con un trazo de quiñones que César Huerta no logró concretar de cabeza y posteriormente un trazo largo que Santiago Jiménez no pudo recepcionar dejando escapar la más clara para la escuadra mexicana en la primera mitad. México sufrió durante todo el juego. En el inicio de la parte complementaria, México mostró su mejor versión, generando la más importante de la noche, luego de que Julián Quiñones sacó un disparo de media distancia que rechazó a Alexander Domínguez, y Santiago Jiménez remató, pero impactó en el poste, ahogando el grito de gol de la afición mexicana. Conforme transcurrieron los minutos, las ideas y las oportunidades se fueron agotando para el equipo mexicano. Disparos de media distancia flojos y poca profundidad. Lozano envió a la cancha a Martínez y Antuna en la búsqueda de una reacción. Selección mexicana, eliminada en fase de grupos. En la parte final, en la búsqueda del milagro ingresó Cortizo, Sánchez y Vega, sin embargo, la desesperación se adueñó del equipo nacional mexicano y en el último suspiro, Martínez fue derribado por Torres y se sancionó la pena máxima para México, sin embargo, tras revisar al jugada en el VAR el central canceló el penal, evitando así que se diría la victoria del equipo mexicano.